El señor José Hernández de la Compañía Novarty, que es quien produce la medicina en los Estados Unidos y también se encargó de que en tiempo récord se inscribiera y se registrara a la medicina en Puerto Rico. Obviamente, tengo que agradecer a todo mi equipo de trabajo, el doctor Edilberto Román, la señora Yolanda Algarín, que todos son los que apoyan esto. Es un gran día. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, la prognosis usted está diciendo que este niño va a aprender a voltearse, a hacer básicamente las cosas que un niño haría. ¿Puede decir que con esta terapia se ha encontrado una cura contra esta condición? Es correcto. O sea, el niño va a tener una vida normal en cuanto a movimiento. Puede ser que siempre va a tener tono muscular de un niño, pero el niño debería tener una vida normal si él responde como responden la mayoría de los pacientes que se le ha administrado el medicamento. Esta atrofia es un tipo de, es uno de los cuarenta y pico de tipos de distrofia muscular. Es correcto, es un tipo de distrofia muscular genético que se hereda, ambos padres son portadores y el paciente no tiene ninguna copia del SMN1. ¿Quién lo porta? ¿El padre o la madre o los dos? Los dos. ¿Los dos pueden ser portadores? ¿Dónde se había hecho esto antes? Se ha hecho, bueno, obviamente hay estudios donde se trae, claro, lo que llamaban los medicamentos técnicos, que como se llevaron a cabo como presionado el 35% de pacientes del mundial, los medicamentos se han administrado a más de 100 personas en Estados Unidos y en Europa, pero no se había administrado en Puerto Rico ni en el Caribe y en la mayoría de América tampoco. ¿Y los resultados de esos, de esos trials? Muy buenos, los pacientes empiezan a ganar destrezas motoras y empiezan a caminar la mayoría de ellos. ¿Qué se espera que pase con este? Digo, estamos siendo quizá un poco pitonizo, pero ¿cuántos pudiera empezar a verse? Nosotros esperamos que los próximos, en los próximos dos o tres meses, obviamente ayudado con terapia física, él empieza a adquirir sus destrezas motoras, que va a comenzar por voltearse, luego por sentarse, luego por batear y eventualmente caminar como cualquier otro niño solo, que lo iba a hacer 10 meses más tarde o un año más tarde. ¿Por qué? Porque comenzó a recibir esa terapia un año más tarde. ¿Necesita más? Es una sola vez en la vida. ¿Una sola vez en la vida? Una sola vez en la vida, es este ya. Y este es el principio de lo que vaticinó el programa de género humano, ¿verdad? Que es la cura genética. ¿Cuál sería la probabilidad de que otros niños con la misma condición pudieran tener, verdad, esa posibilidad de recibir esta terapia? Bueno, debería ser muy bueno. Desde la perspectiva médica para nosotros es el 100%. Como todos sabemos, hay una serie de requisitos administrativos, de planes de seguro médico que tienen que pasar, ¿verdad?, para que sea aprobado. Pero desde la perspectiva médica nuestra, todo paciente con SME tipo 1 debería, claro, me dan por dos años. No puede darse después de los dos años. Y contestando a su pregunta, la prioridad es que todos los pacientes que cualifiquen para esto en el Hospital de San Juan, mañana subiese uno, en la semana que viene subiese uno, que cualifiquen para este tipo de terapias. Para eso estamos, pero el primero que queremos hacer es, no es mucho, porque no queremos que salga de este tipo de enfermedades, pero que si surgiera en el Hospital de San Juan, de verdad, con su equipo de trabajo, comandado por el doctor Alberto Santiago Góñiz, estaremos para servirle. Nosotros diariamente le pasamos enzimas, reemplazos enzimáticos genéticamente diseñados a decenas de pacientes. Nosotros tenemos el único centro de infusiones para excesores genéticos y metabólicos en Puerto Rico. Llevamos años pasando reemplazos enzimáticos para muchas enfermedades genéticas y metabólicas que de otra manera el paciente pues deterioraría hasta fallecer, ¿verdad? Y tenemos actualmente más de 14 pacientes que vienen toda la semana o cada dos semanas a pasarse su reemplazo enzimático, que está genéticamente diseñado. ¿Para qué condición? Para múltiples condiciones, como por ejemplo síndrome de Heller, síndrome de Morquio, síndrome de Hunter, enfermedad de Gaucher, osteogénesis imperfecta, etcétera, etcétera. La genética cada día está incluyendo más y más enfermedades y por lo tanto lo que promueve esto es que uno evitara el deterioro del paciente, que no presente manifestaciones o las minimice y en algunos casos, como es la terapia genética, que cura al paciente. Dicen que uno de los requisitos es que sea menor de dos años. Para este medicamento, sí. Para este medicamento. ¿Hay alguna contraindicación independientemente de que el niño sea, que califique porque es menor de dos años y tenga esa condición? Sencillamente es hacer el diagnóstico molecular, o sea, tenemos que estar seguros de que efectivamente tiene la ausencia de los genes de SMN1 o SMN2, o sea, que no es un diagnóstico clínico, es un diagnóstico comprobado por pruebas moleculares. Dos, que no tenga anticuerpos positivos para los adenoviruses tipo 9, porque eso es lo que yo le estoy insertando, así que tiene que estar negativo. Y eso, hay una serie de laboratorios que hay que hacerle previos a, obviamente, a él se le estuvieron haciendo laboratorios hasta ayer, tan temprano como hasta ayer se hicieron los últimos laboratorios. El viernes se hizo el último peso para tener el peso más cercano a la realidad, porque esto se calcula en base al peso del paciente. Y el mismo viernes, Axiom solicitó la medicina de Estados Unidos y llegó ayer al hospital. ¿Cómo se cogió este paciente? ¿Era el único con esta condición? Llegó a la oficina como cualquier otro paciente. ¿Pero el único que usted tenía con esa condición? He tenido muchos, pero han fallecido, porque esta medicina se aprobó el año pasado. Esto no estaba disponible hace 5, 10 años atrás. A través de mis 25 años de geneticista, probablemente he tenido 10, 15 pacientes con Wernick Hoffman o Spinal Muscular Atrophy que han fallecido, o que están postrados en una cama, que están dependiendo de un ventilador, de un tubo gástrico para alimentarse. ¿Cuánta es la expectativa de vida de un niño o un paciente con esta condición? Depende del tipo. Si es el tipo 1, 4, 5 o 6 años de vida. Los seguros médicos, ¿cómo está eso con los seguros médicos? Esa es la pregunta más neurálgica. Bueno, no sería justo generalizar, ¿verdad? Porque cada plan médico tiene diferentes actitudes para con las medicinas y con los apoyos a los pacientes. Sin embargo, es bien difícil. Es bien difícil porque, lamentablemente, vivimos en una medicina donde lo que prevalece no es el criterio médico necesariamente, sino el interés económico. Y yo puedo entender que esto es un negocio y que los planes médicos tienen que ganar dinero, como el hospital, todos queremos vivir. Sin embargo, eso no puede ir a costa de atropellar la salud de nuestros pacientes, dignas de nuestra población. No hay ninguna... Se aprobó el año pasado. Aquí llega para este caso. O sea, que todavía ningún plan médico... O sea, no se ha presentado esta alternativa que sería costo efectivo. O parece ser costo efectivo, porque va a quitar una serie... Seguro. A lo largo, un paciente con esto le va a salir en 4, 5, 6 millones de dólares a un paciente antes de que se muera. O sea, es mucho más barato pagar esta medicina, que es 2.1 millones, una sola vez que tener un paciente. Y ni hablemos del sufrimiento humano. El sufrimiento de un paciente y de toda una familia. ¿Qué precio se le pone a eso? Eso no tiene precio. ¿Cuánto es la medicina? 2.1 millones. ¿Lo que se le puso al Nere? Sí. ¿Y quién pagó? ¿Eso fue un trial? No, no. ¿Eso fue una donación? Eso está aprobado. No podemos dar... No estamos autorizados a decir los nombres, ¿verdad? Ni de ningún... ¿De quién lo pagó o no lo pagó? Pero eso pasó por los criterios médicos de planes médicos y fue aprobado. ¿Y cuánto qué? Y fue aprobado. Ah, que fue aprobado. Entendí cuatro. Pero es como usted dijo, Charito, 2.1 millones versus el gasto en seis más o menos años que tiene de vida, las hospitalizaciones, los medicamentos, el costo humano que no tiene precio. O sea, cuando uno viene a ver los 2.2 millones, que parece mucho dinero... No lo son. No lo son. No lo son. Realmente no lo son. Para este tipo de enfermedades, eso es... Peanuts. Peanuts. Y además... Y también añadir de... Aparte del problema motor de los pacientes, el sistema respiratorio... Ah, seguro. ...es un sistema que funciona... Por músculo. Con una... Con varios músculos a su cargo. Así que al tener debilidad muscular, ¿verdad? La hipotoninía marcada, pues el sistema respiratorio se afecta. Así que estos pacientes cuando les da una infección respiratoria con un catarro, no lo manejan como un nene normal. Se llenan de secreciones, se pueden ir en fallos respiratorios, desarrollan pulmonías, necesitan admitirse al hospital, muchas veces necesitan una unidad de insensivo para poderlos manejar, equipos de ventilación de invasivas, tracheotomía, ventilador. Así que la realidad es que las complicaciones son tan vastas, ¿verdad? Y la mayor parte de los que han fallecido ha sido, ¿verdad? Por complicaciones tanto respiratorias como cardiovasculares. Así que no tenemos una forma de medir, ¿verdad? Cuánto le gasta un paciente a su familia, a su plan médico, en términos de todas esas complicaciones. Pero sí por muchos años hemos tenido aquí pacientes que no tuvieron la oportunidad porque el medicamento no existía. Y hemos visto, ¿verdad? La parte también no solo de la enfermedad como se evora hasta llegar al paciente a un respirador, ¿verdad? Un ventilador mecánico que eventualmente nos mandamos en eso a la casa. Sino también la parte de toda el asamblea que tenemos que hacer para poder enviar a ese paciente a vivir en un ventilador en su casa. El recurso económico, familiar, es extenso. Así que definitivamente esto va a ser una diferencia del cielo a la tele en términos de calidad de vida para ese paciente. Y la familia. Y su familia. Y con relación a la autorización de los planes médicos, es importante saber que la condición, el doctor la identifica y básicamente se va recopilando una data. Lo importante es demostrarle al transmédico que esta terapia es necesaria para ese paciente para que pueda sobrevivir y tener una buena calidad de vida. O sea, porque puede haber un paciente con un diagnóstico, pero si no realmente su vida no está comprometida ni su funcionalidad, pues es más difícil que lo apruebe. Así que entonces nosotros vamos buscando toda la data para demostrarle a ellos que definitivamente el paciente lo le quiere y hay que autorizarlo. Y hay unos procesos de operación hasta que llegamos al punto en que tienen que autorizarlo porque el paciente lo le quiere. Yo creo que es importante que los medios le lleven la idea al país de que la terapia genética vino para quedarse. Y vino para añadir una modalidad de tratamiento a todos los puertorriqueños y a todo el mundo, obviamente. Y para dar una esperanza de una mejor vida a tantas personas que de otra manera no la van a tener. Y calidad. Y calidad. Sabemos que hay distintos especialistas que van a continuar y van a monitorear lo que es la evolución del niño. ¿Cuáles podrían ser esos especialistas encargados de acompañar? Este paciente, eso va a variar de cuál es la enfermedad. En este paciente, por ejemplo, hay neurólogos envueltos, hay fisiatras envueltos, gastroenterólogos envueltos, pediatras y obviamente puede ser que eventualmente neumólogos también estén envueltos junto con el geneticista, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que genética es la especialidad terciaria más primaria que existe. Porque nosotros nos convertimos casi como en el médico primario de ese paciente. En el sentido de que, pues, le damos backup al paciente para decir, tú tienes que ir al neurólogo, tú tienes que ir a esto, tú tienes que ir a lo otro. Así que realmente la genética, esta es la promesa de cuando hace 25 años yo empecé, ¿verdad? De que íbamos a tener esta oportunidad y gracias a Dios, pues, se dio. ¿Y qué repercusiones tienen también otras enfermedades genéticas y que médicos sigan investigando para que surjan otras curas y otros tratamientos? Esperamos que muchas. Por ejemplo, ahora mismo la terapia genética para el cáncer de pulmón en los Estados Unidos está dando mucho mejor resultado que la quimioterapia. Sin embargo, en Puerto Rico nunca se ha pasado. ¿Por qué? Pues, no lo sé. No solamente eso, es más económica que todo lo que cuesta la quimio a lo largo que no va a llegar a ningún lado porque todos sabemos que no es efectiva. O sea, yo creo que inclusive la comunidad médica tiene que orientarse mejor, tiene que educarse más porque todas estas terapias genéticas, hay muchas disponibles para muchos tipos de enfermedades y es una alternativa más costo efectiva con más calidad de vida para el paciente. Es como una infusión. Es una infusión que acaba de terminar. Acaba de terminar. Acaba de terminar. El bebé, son nueve meses. Está sedadito. No, está ahí. Está lo más bien, feliz, durmiendo. Pero le da, o sea, durmiendo porque estaba durmiendo. Porque estaba durmiendo. Ahora se despertó antes de yo salir para acá. Está lo más bien. Son ovejitas chiquitas. Bueno, obviamente cuando tú tienes enfermedad genética tú provees consejería genética a la familia, ¿verdad? La decisión de qué va a pasar no la toma el médico porque nosotros no estamos aquí para decirle a nadie qué tiene que hacer. Nosotros estamos aquí para darle la información genética y decirle cuáles son los riesgos de probabilidades que ocurra en otros miembros de la familia o en futuros embarazos. La decisión final es de ellos, ¿verdad? Lo importante es que la decisión sea informada. Toda decisión informada siempre tiene un mejor resultado y las personas se sienten más satisfechas con lo que sucede. Pero en este caso, pues mira, tenemos un tratamiento curativo. ¿Este es el primo genito de esa pareja? No, este es el segundo niño de esa pareja. ¿Y el primero? Está bien. ¿El primero no tiene? Es portador, pero no tiene la enfermedad. ¿Es portador? O sea, que pudiera... Si se casa con otro portador puede tener niños. Ah, los dos tienen que ser portadores. Tienen que ser los dos. Si uno lo ven y el otro no, no pasa nada. No pasa nada. ¿Y qué síntomas y qué recomendaciones puede dar a esos padres para que tienen esta enfermedad y se pueda atacar a tiempo y proveer este tipo de medicamentos? Bueno, cuando usted ve que su niño no se está desarrollando como usted espera que se desarrolle, y eso es tan fácil. Vivimos en la época de las computadoras. Todo el mundo tiene Google, todo el mundo tiene YouTube. Busque cuáles son las edades de las destrezas motoras de su hijo. Es tan sencillo como eso. Si usted sabe que su hijo a los cuatro meses no se está volteando, consultelo con su pediatra. Si a los seis meses ese niño no se está sentando, sígalo consultando con su pediatra, y su pediatra o el médico primario le va a hacer los referidos al especialista apropiado. Yo creo que Puerto Rico tiene pediatras excelentes, y tenemos unos subespecialistas pediátricos excelentes, y hospitales pediátricos muy buenos, ¿verdad? Obviamente yo pertenezco al San Jorge Child and San Juan Hospital, pero hay muchos hospitales pediátricos muy buenos. Así que no hay ninguna razón para que este diagnóstico no se pueda hacer a tiempo y se le pueda dar el tratamiento apropiado a sus pacientes. Sí. Oiga, doctor. ¿Cómo digo? Ah. Hay muchas condiciones genéticas que se dan, que cuando pasan, nos enteramos, por ejemplo, si me caso y tengo un hijo, cuando nace el niño. No sería mejor que dentro del ojo, yo no sé si se hace, cuando uno se va a casar, que a lo mejor tiene que hacerse unos chequeos. ¿Algún tipo de screening genético? Bueno, hay parejas que lo buscan. Sí, hay algunos screening genéticos que se pueden hacer las parejas, sobre todo antes de tomar decisiones de tener hijos. Obviamente, si usted tiene historial de alguna enfermedad genética en su familia, pues yo le invito a que sea proactivo y obtenga la información de si usted porta o no porta genes para esa enfermedad y que usted toma la decisión de si quiere o no tomar el riesgo, porque de hecho, no hay por qué tener, o aunque usted tenga esto, usted puede hacer diagnóstico preimplante y no tiene que tener un niño por la condición. Eso se puede hacer, se hace en Puerto Rico todos los días. Así es que eso está de parte de la población, ¿verdad? Yo los invito a que se eduquen, a que averigüen el historial genético de su familia y el que le interese, pues sí, si hay pruebas de discernimiento genético que usted puede hacerse para saber qué riesgo tiene. Ojo, hay enfermedades genéticas que ocurren de nuevo. De nuevo significa que pasó en el niño, no hay ninguna historia en la familia. Así es que si es así, pues no se puede diagnosticar anteriormente. En este caso ya se determinó que los padres eran portadores. Sí. Y no lo sabían. No lo sabían. Por supuesto, hasta ahora. La inmensa mayoría de las enfermedades recesivas la gente no lo sabe. No. Está por generaciones en la familia y no nunca lo sabe. Yo creo que en el futuro, como parte de un new one screening, a todo el mundo se le va a hacer una secuenciación del genoma humano. Eso es lo que yo entiendo que va a ocurrir no tan lejano. Cuando hablo del futuro, yo me imagino que los próximos 10 años, toda persona que nazca se le va a hacer una secuenciación de su genoma para que sepa qué carga y qué no carga. Y eso, obviamente, podría resultar en una mejor planificación para familias y menos enfermedades genéticas, ¿verdad? Una vez que el niño es tratado y con el paso de los años, él logra superar esta enfermedad, es portador de ella, ¿cómo va a ser ese desarrollo? Sí, sí, él no tiene ningún gen de SMN1, así que él va a pasar esto también al 50% de sus hijos. Él va a tener la expresión porque se la estamos poniendo por virus, pero él no cuenta con el gen. No, no, el paciente comenzó precisamente por la inquietud de la mamá de que no se estaba volteando. La pediatra lo refiere al fisiatra, el fisiatra lo refiere a genéticas y se hace el diagnóstico. Lo que pasa es que a veces entre un paciente y otro, y él tuvo éxito, porque, y suerte, hay veces que aquí toma seis meses o un año lo que tú un especialista te puede ver, sobre todo en pandemia, donde sabemos que hay muchos especialistas que han tenido que cerrar sus oficinas porque no hay pacientes o porque no es costo efectivo. Así que él, dentro de todo, es una historia de éxito, porque él relativamente ya a los seis, siete meses ya tenía un diagnóstico molecular hecho. Esa no es la regla. Debería de ser la regla, pero no lo es. ¿Cuánto llevo aquí? O sea, ¿cuánto por primera vez llevo? Agosto. En agosto. En agosto. En agosto. A mi oficina. En septiembre se hizo el diagnóstico, y de septiembre a tarde estamos peleando para conseguir medicamentos. ¿Y en estos hospitales, regularmente, cuántos pacientes tienen de ser que han llegado? No, 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 doctor. El número realmente, o sea, puede variar. Hay, el spinal musculator tiene una incidencia de aproximadamente uno en cincuenta mil o uno en cien mil, dependiendo de si es el tipo uno, dos y tres. Y si los unes todos, pues probablemente sea uno en veinte, uno en cincuenta mil. O sea, que en Puerto Rico debe haber, no sé, algunos veinte, treinta, cuarenta pacientes con esto. El problema es que si no se diagnostican y no se da el tratamiento, van a morir. O sea, que sobre todo los SMA tipo uno, su vida, su expectativa de vida es corta. Y la intención con, ¿verdad?, con esta conferencia es esa, que ustedes nos ayuden a disiparlo para que sobre todo el pueblo de Puerto Rico, los niños sepan que esta terapia existe y que pueden tener una mejor calidad de vida. ¿Cuál es la diferencia de la atropia muscular espinal, la AM1, de la AM2, la AM3? Porque tenemos, sí, tenemos dos, las neuronas motoras, que son la parte de nuestros músculos, se compone de dos tipos de proteínas, la SMN1 y la SMN2. La 1, el tipo 1, tiene ausencia de las dos copias del SMN1, pero tiene las copias del SMN2. La tipo 2 tiene una o más copias del SMN1, pero le falta una del SMN2. Y entonces menos severa porque la proteína más importante en el músculo, bueno, no debo decir más importante, de las dos son importantes, pero la más abundante en el músculo es la SMN1. Representa el 80% de la proteína en esa neurona motora. Y por eso es que es más severa cuando tú no tienes copias del SMN1 que del SMN2. ¿Y esta enfermedad, si no se confundió con otra? Bueno, al principio lo que tú vas a presentar es tono muscular bajo y el tono muscular bajo o hipotonía puede, lo puede causar cientos y cientos de enfermedades. Así es que obviamente cuando empiezan los primeros signos y síntomas hay que empezar a descartar cuáles son las enfermedades que el posible tiene hasta llegar al diagnóstico. Lo más importante es hacer un diagnóstico certero, en mi opinión molecular, porque la medicina debe ser molecular. La patofisiología última de la enfermedad está dada por un gen. Y luego pues darle tratamiento apropiado. Los papás, ¿cómo están? Súper contentos. Están aquí. Empezamos con una oración esta mañana antes de empezar. Son jóvenes. Ellos no se sentían cómodos para hablar en prensa, están muy emocionados y no se sienten en este momento, ¿verdad? Como que pueden hablar con nadie? Y por eso no están aquí. Pero a lo mejor más tarde, sobre la marcha, si a alguien le interesa, pues se puede coordinar algo. No puede ser en los próximos 60 días porque el nene está inmunodeprimido y yo le tengo prohibido al papá que salga a ningún sitio más que a su casa. Ahora es un peligro de salud. Posterior a esto, ¿cuáles son los cuidados que necesita? Él va a estar inmunodeprimido por los próximos 30 a 60 días. Es una inmunodepresión leve. Lo único que le estamos dando es esteroides por boca. Pero obviamente eso lo hace más susceptible a infecciones y por lo tanto queremos exponerlo lo menos posible. Él es un paciente que cuando venga a hacerse los laboratorios de rutina, no va a ir a un laboratorio irregular, viene a un área del centro de investigaciones clínicas. Él solo se le toma la muestra y se va. A 30 a 60 días va a estar inmunodeprimido. Eso va a depender también de cómo responde, ¿verdad? Y si tiene complicaciones o no tiene complicaciones. Hay algunas complicaciones asociadas al tratamiento, ¿verdad? Si no tiene complicaciones, ¿no está en el hospital? ¿Cuándo saldría para su casa? Mañana. Mañana. ¿Quién quiere seguir la historia después de 60 días? Exacto. ¿Cómo después? Es rápido desde ahora. Cuando lo tengamos caminando, podemos hacer otra de esto para que lo vean caminando. ¿Y van a estar, por ejemplo, 60 días para volver a intentar este tratamiento? No, el tratamiento es una vez en la vida, no hay que darlo más. No parece que lo vamos con él, pero con otros casos. Bueno, nos vamos a esperar cuando surja la necesidad médica, pues ahí se empezará de nuevo el proceso. Es Alberto, yo le puse Alberto, no sé por qué. Es Alberto, pues no sé. Es porque yo saque que está difícil, es Alberto. Alberto, Santiago Corniel. Vamos, muchas, muchas gracias por venir, por favor, gracias por la labor tan maravillosa que hacen de informar al país. Sí, gracias a un millón.